En la que es, martes 20 de noviembre del 2019, tenemos el día de el perro cósmico, Oxlajún, Ok, el King 130, estamos en el centro del Sol King, en la columna mística, mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía, evitar salirnos de centro. Las energías son muy equilibradas en este día y el perro Oc, el glifo maya número 10, nos invita a ser leales a nosotros mismos. Nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. La mayoría de las personas somos leales a alguien más, así nos han condicionado. Y es muy hermoso, sin embargo, nacimos solos y nos vamos solos, ser leales a nuestro camino, vivir nuestra vida. Si la persona o grupo que seguimos está torcido, seguimos el mismo camino. El perro es el amor incondicional. Aquí tengo dos compañeros, Pakal y Maya, realmente que nos aman incondicionalmente. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz, nuestras sombras, nos aman, son excelentes compañeros. Aspectado en sombra, podemos ser posesivos, celosos, podemos ser controladores. Para cerrar los ciclos en esta trecena maya que hoy se cierra la trecena maya del espejo, para poder ver nuestras sombras reflejadas, para poner orden, es necesario ser leales, leales a nuestro camino. El tonal número 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es la vibración de la trascendencia. Con este tonal, en esta trecena maya, trascendemos eso que nos limita, para prestar atención a nuestras sombras, poner orden, cerrar ciclos y lo hacemos con la lealtad del perro. Tonal 13, trascender especialmente creencias limitantes. La guerra no es entre el mal y el bien, es entre las creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Es importante, también el tonal 13 es el cambio, es el gran cambio, especialmente en este centro del Solkin. Aceptar el cambio, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos y mantenernos presente. Nos recuerda que el único momento es el aquí y ahora. Nos guía el mago, Ish, el glifo maya número 14. Y el mago es la integridad, que nos guíe la integridad. Guiarnos por la integridad, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Especialmente en este cerrar de ciclos. Porque a menudo decimos, voy a cerrar el ciclo ahora sí, y luego cambiamos de parecer, y nunca cerramos el ciclo. Es la temporalidad, el momento presente, es el carisma y el poder. La varita mágica y el bastón de mando de un mago es el poder de la palabra. Que nos guíe nuestras palabras, prestar atención. El quina análogo, el aliado, el don, es la energía de la luna, muluc, glifo maya 9. Y bueno, son las emociones. Sentirlas, pero no consentirlas. Cuando aparece la luna, las emociones pueden ser difíciles de manejar. Hay que aprender a manejarlas. Y también el aliado es el perdonar. Cuando perdonamos, nos purificamos emocionalmente. La mayoría de las personas nos cuesta perdonar. Sentimos que es como un castigo para la otra persona que se lo merece y solamente nos dañamos. Poder oculto de el mono. Chue en el glifo maya número 11. Y el mono nos recuerda el reír. El poder de la risa. La risa es sanadora. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Reír. No tomarnos este maya tan en serio. Esta experiencia es transitoria, esta vida. Comienza cuando nacemos, termina cuando dejamos el cuerpo físico. El espíritu es eterno, pero esta experiencia tiene final. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si aparece alguna situación caótica, no tomárnoslo tan serio. Quín antípoda, el reto es el sol. El último de los sellos en el sol, quín. Y a jao, es la iluminación, son los iluminados, es el despertar. Y el reto es liberar creencias, porque para despertar, primero tenemos que liberarnos de lo que no nos sirve. Liberar creencias limitantes. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Amar incondicionalmente, pero aprender a poner límites es otro de los retos. Si no pones límites en tu relación, con ciertas amistades, etc. La gente tiende a abusar, como seres humanos así somos. Transitando el castillo azul oeste del quemar de la transformación, en un año del mago magnético. Un año de mucha sabiduría ancestral. Un año para vivir con integridad, para vivir el momento presente. Para unificar, y bueno, finalizamos. La trecena maya de El Espejo. Y El Espejo nos recuerda estos trece días, que nuestras relaciones nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestra sombra. Trece días para vernos reflejados en las relaciones, especialmente de pareja. Su propósito no es hacernos felices, es hacernos conscientes, especialmente esas sombras que negamos. La vida es un salón de espejos. Nos refleja aquello que negamos, poner orden en nuestra vida y cerrar ciclos. Cerrar ciclos a menudo no es fácil. Si deseas conocer tu kin, tu sello y tono, como sacarlo, visita factormaya.com O si deseas una lectura de tu carta natal maya, conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. Conoce tus dones, tu luz, tus sombras, tus desafíos, tu propósito. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una videolectura. También estoy llevando a cabo jornadas de autoconocimiento. Viaje chamánico. Tiempo personal aquí en Cuernavaca, Morelos. Estos fines de semana, sábado y domingo. Si te gustaría sanar, te gustaría mejorar tu vida. Te gustaría conocerte más. Pasar un tiempo de paz y armonía. Visita factormaya.com o alguno de los servicios que tenemos. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo, entendimiento en el camino y en la queja. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.